Ya estamos de regreso con el profesor Héctor Solorzano del Río. Yo le preguntaba, doctor, ¿qué encuentra cuando un paciente va a su consulta? ¿Qué espera de su tratamiento? ¿Cómo es el abordaje terapéutico? Eso también es muy importante porque las personas a veces se asustan, ¿no? Por ejemplo, vemos sueros de quelación, ¿qué es eso, no? Hace acupuntura también el doctor, de pronto veo que también usted ha incursionado incluso en la estética. Eso es bien interesante porque muchas veces la gente cree que la estética no depende de la salud, pero esa es la siguiente pregunta. Pero sí me gustaría, ¿qué espera un paciente cuando va, asiste al consultorio del doctor Héctor Solorzano del Río? Gracias. Gracias. Claro, porque a veces la gente no se pone a pensar que el cuerpo mismo tiene sus propios sistemas para el equilibrio bioquímico. De pronto cuando hay abundancia de una sustancia va a haber quizás deficiencia en otro lado, ¿no? Y a veces no se toma en cuenta. Entonces, cuando el paciente se encuentra con usted, pues yo creo que va con muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo me afecta, por ejemplo, si yo me someto a un tratamiento con medicina ortomolecular, mi otro tratamiento que a lo mejor ya llevo para la diabetes, el control de peso, la hipertensión? ¿Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Hay indicaciones especiales? ¿Qué es lo que usted le recomienda a los pacientes en estos casos? No, claro, como es una medicina complementaria, porque siempre les he dicho y les diré, es que hay que combinar el principio. Vamos a poner esto, oye, mi paciente usted de primera vez, usted me decía, yo tengo medicina para la hipertensión. Ah, bueno, señorita, siga ocupando su pastilla para la hipertensión, pero además yo le voy a dar por decir algo de magnesio o alguna otra cosa. Y el objetivo es que con el tiempo, usted cada vez necesite menos dosis de ese parámetro, hasta que llegue un momento en el que no la necesite, ese es mi objetivo. Pero claro, la mi paciente siempre le explico que la única forma de curarse, en medio de la forma, es quitando la causa de la hipertensión. Hay que cambiar de estilo de vida, hay que cambiar de alimentación y hay que cambiar de hipertensión. Porque si yo sigo haciendo lo mismo, o sigo comiendo lo mismo, o sigo teniendo el mismo estilo de vida, claro que voy a seguir igual todo el tiempo. ¿No es que estamos en modificar esas tres circunstancias de nuestra vida para que nosotros sí tengamos una verdadera esperanza? Así es doctor, como en todas las medicinas también el resultado depende de la actitud que tome el paciente ante la enfermedad y de los cambios en los hábitos hasta de pensamiento, ¿no? De pronto los pacientes creen que la medicina hace todo por ellos, ¿no? Que es como algo mágico que de pronto se lo toma y ya, desaparece el colesterol, desaparecen los triglicéridos, ya no hay más hipertensión y no es verdad, ¿no? Todas las medicinas actúan también con la responsabilidad de los sujetos, ¿no? Tienen que ir de la mano. Esto también es muy interesante porque de pronto yo le decía, la estética, veo dentro de su currículum que también ha tenido incursiones en lo que es medicina estética. Hoy en día la gente se preocupa más de la estética que de la salud, ¿no? De pronto nosotros también como terapeutas de la salud nos llega la gente preocupada por los efectos estéticos del sobrepeso, por los efectos estéticos a lo mejor de un problema de intoxicación, hasta hepática puede ser, que tengan hasta erupciones y todo, y no les preocupa realmente la salud. La estética también se puede mejorar con este tipo de medicina, ¿se ve un impacto también? ¿La gente luce mejor incluso? Claro, definitivamente, sobre todo lo que se conoce como medicina y envejecimiento. Entonces aquí hay grandes diferencias, porque aquí lo que hacemos es darle a la persona de los clientes que necesita, exactamente cada quien se necesita, y bueno, también utilizamos cuando conviene, cuando está indicado, las hormonas bioidénticas. Entonces es como una cirugía bioquímica, se va a ver pero de adentro hacia afuera, no, no, sin necesidad del bisturino. De pronto la gente dice, pues mira, tengo tantas arrugas pero está deshidratada de pronto, a lo mejor no tiene suficiente sílice en su cuerpo, a lo mejor allá hay un problema con el colágeno, con la elastina, pero no lo relaciona con la alimentación. Entonces eso es de llamar la atención. A mí sí me gustaría que me platicaran un poquito más de este tratamiento anti-envejecimiento que tienen ustedes, para que la gente se entere, digo, lleguen más consultas, doctor. Bueno, en el tratamiento anti-envejecimiento usamos muchas cosas, usamos por ejemplo la terapia escolar, utilizamos la procaína, que normalmente se utilizaba como una anestesia corporal, pero hace muchos años, una doctora muy famosa que se llamaba la doctora Ana Aztán, que vino a México en varias ocasiones, me parece que vino ocho meses, ocho veces a México invitada por las propias autoridades hospitalarias, entonces esta sustancia cuando se desdobla, está hecha de dos cosas naturales, está hecha de ácido de panamila en sueco, y está hecha de metilamina en la... cuando uno las une, se convierte en la compañía, y hay por ahí muchos productos famosos que se utilizan para recuadrecer. En palabras sencillas, lo que hace este producto es que mejora la permeabilidad de la membrana, y recuerden que la membrana es el cerebro de la célula, la que hace que entren o no entren los nutrientes, por eso es tan importante el efecto que tiene esta sustancia sobre el envejecimiento. Hay muchos estudios que lo debo hacer en la pregunta que desde que se murió la doctora, bueno, sigue habiendo mucha publicidad acerca de esta sustancia sobre el envejecimiento, entonces sería una de las partes del envejecimiento, pero hay muchas más. Una cosa importante, como se repito, es la alimentación. Una de las cosas que se ha visto para lograr ser más envejecimiento, tal si la sacan todos los médicos de todas las tendencias, es lo que se conoce como restricción calórica. Si uno quiere ser envejecimiento, lo primero que tiene que hacer es consumir menos calorías, porque ahora como que es la tendencia que nos dicen, no, se hay que comer en la mañana, luego la colación de mediodía, luego mediodía, luego la colación de la tarde y luego una noche. Bueno, eso sería una manera de pensar, pero dentro de esta manera de pensar que yo le digo, es al revés. Aquí lo que buscamos es una restricción calórica. Y hay muchos estudios que me muestran, voy a decir un modelo de datos. Hay un estudio que se hizo y que fue publicado en la revista de Neurología, en la revista de Neurología, justamente para los neurologos, se hizo un estudio con 400 personas sanas, a esas personas lo que se les hizo fue hacerles una resonancia magnética nuclear en el cerebro, y se les estuvo monitoreando los niveles de azúcar. Todos los pacientes tenían niveles de azúcar normales. Se les hizo un seguimiento durante cuatro años, y después de cuatro años se les volvió a hacer el estudio de la resonancia magnética nuclear. Y se notó algo muy importante, que aquellas personas que a los cuatro años después, se les hizo la resonancia magnética nuclear, algunos tenían más atrofia al cerebro, o sea, había un mayor envejecimiento, o sea, una manera, del cerebro. Y la diferencia entre unos y otros era muy sencilla, que los que tenían niveles de azúcar más alto que los de dentro de lo normal, que se ponía normal, que los de 80 a 120, eran los que tenían mayor daño a su sedentor. Inclusión, no hay que comer azúcar, no hay nada de azúcar sola, y hay que evitar el azúcar más posible. Cada caloría fuente, es muy importante. Claro, y de pronto vemos azúcar en todos los productos, ¿no? Si uno, como decía el doctor al principio, se pone a analizar las etiquetas, de pronto leemos ahí azúcares, y la gente últimamente está pendiente mucho de las grasas, pero no se fija en el azúcar, en los carbohidratos, en los alimentos, ¿no? Y de pronto puedes estar más asociados al padecimiento actual de obesidad, de diabetes, es esos nutrientes escondidos, que bueno, son más venenos que nutrientes, pero de pronto esos no se toman en cuenta, la gente está detrás del bistec, de la grasa, ¿no? Pero no toman en cuenta. Eso también es muy interesante, como lo menciona. De pronto, veíamos, nos hablaba de la terapia anti-envejecimiento. Su, veía también, su tipo de terapéutica, doctor, ¿cómo es que uno puede acceder a esta medicina ortomolecular? ¿Cuáles son las vías de administración para que el paciente diga, no, es que ahí voy a ir y me van a dar piquetes, o a lo mejor tienen algún concentrado, sueros, píldoras? ¿Cuáles son las vías de administración de la medicina ortomolecular, de las terapias enzimáticas, de la terapia anti-envejecimiento? Bueno, lo que mencionaba con la procainada, pues ha de ser pinchazos, ¿verdad?, como la terapia neural. Pero el paciente que va, recibe, por ejemplo, sueros, ¿cuáles son la terapéutica o el procedimiento a seguir para administrarle este tipo de medicamentos a los pacientes? Bueno, no son medicamentos, son nutrientes. Nutrientes esenciales, ajá. El 99% son orales, ya le dije, solamente en urgencia, por ejemplo, al que tenga una migraña, ni que tenga una crisis asomática, se lo puede poner, van bien, un travenoso, alguien que tenga un problema cardíaco, entonces los cargueros también utilizan la carmenina travenosa, pero normalmente lo utilizamos en forma oral. Digo, el 99% de las veces es oral, y que las personas aprendan a cambiar esas tres cosas que ya expliqué. La diferencia más grande del medicamento, la medicina, más bien entre la nutrición ortomolecular y la nutrición convencional es la siguiente. Dos palabras. Primero, individualidad biotípica nutricional. Y segundo, deficiencia nutricional subprimida. Esas son las dos palabras claves. La primera, la deficiencia nutricional, perdón, la individualidad biotípica nutricional la descubrió el doctor Roger Mirantho hace muchos años. Él hizo una cosa muy sencilla, estudió a los pacientes, y él vio que si tomárnoslo como referencia a los requerimientos oficiales, las personas pudieran requerir hasta siete veces más de lo que nos decían. Cuando él descubrió eso, pues claro que fue criticado normalmente, no, 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 esto está mal. Y entonces él dijo que íbamos a hacer más pruebas, y entonces hizo pruebas en personas enfermas, y vio que todavía el amistro no era mayor, había por lo menos diez veces más requerimientos para las personas enfermas que las personas que estaban sanas, tomando como referencia los requerimientos. Claro, el requerimiento sube porque si la demanda es mayor en el cuerpo, el cuerpo está, digamos, en una hambruna nutricional todo el tiempo y aparte estás enfermo y tú piensas que si comiéndote lo mismo vas a poder curarte, pues estamos equivocados, todavía hay que a lo mejor incrementarlo, pero además que se absorba, porque por ejemplo tenemos multivitamínicos en el mercado y resulta que los pacientes los orinan, ni siquiera van hacia donde tienen que llegar. Eso va a depender de la sangre suplista, por ejemplo, su pato de magnesio, otros tipos, otras salas diferentes que hay. Entonces, conclusión, individualidad bioquímica nutricional significa que no todas las personas requerimos las mismas cantidades de nutrientes. Así es. Eso no se puede demostrar hasta hace algunos años cuando ya por fin se descubrió lo que se conoce como polimorfismo. Un polimorfismo es una variación en el genoma de las personas y eso hace que, por ejemplo, si yo tuviera la tendencia de la esquizofrenia, a lo mejor yo voy a necesitar 2.500 miligramos diarios de gacina en lugar en los que normalmente se dice que se necesitan que son 1.500 miligramos. Ok, bueno, regresamos con polimorfismos en un momento.